Uno de las emociones todavía no me lo contestan, ¿es qué significado la fobia o la astrofobia? O sea, claro, me lo contestan desde el ámbito de la cognición, y la psicología, y las fobias, y no sé qué, pero digo, a ver, yo quisiera saber, por ejemplo, cómo un esquizoide ve, se articula, o imagina el espacio. O sea, ¿qué es el espacio del esquizoide? O ¿qué es el espacio de otra patología que tenga ya que ver incluso con trastornos físicos, cerebrales? Y no es una respuesta que me han dado fácilmente, lo he estado pregunto y pregunto al punto que me encantaría poder ir a un grupo que estuviera trabajando patologías psiquiátricas para ponerla, ¿no? O sea, hay algún, en los materiales clínicos, hay algún tipo de referencia de si hay alguna otra manera de ver el mundo del espacio, pero no es una pregunta que se están haciendo. Así todas las disciplinas se centran en el aspecto cognitivo, como considerando el cuerpo el primer espacio. Ustedes ya tuvieron solamente una plática previa que yo estaba viendo sobre el cuerpo, entonces ustedes van a costar decir que el cuerpo es el primer espacio. Sí, pero ¿qué hay del resto de los espacios, no? Entonces empiezo a funcionar en esto, encuentro palabras interesantes como la idea emocional de Barbara Rosenwein, que es la única que se lo ha ocurrido ahí, pero básicamente utilizando la información de otro mundo discursivo, que es el de Anderson, que tiene más que ver, y de qué, y de, ¿cómo se llama este hombre? Porque, no sé, no sé, no es que no debe estar, no sé, no hay historiadores. Invención de nación... ¿Cómo son? No, pero, de qué mismo fue. O sea, más bien de Anderson, con el asunto de invención de nación y comunidades emocionales, este concepto de que, ¿a qué han creado que fueron emociones? O sea, la nación es un producto cultural, es una invención en un momento dado, institucional, etc. Por lo tanto no es su esencia, y esto va directamente relacionado con la idea de la construcción de nación como una construcción cultural. Para mí era muy sencillo entender el tema de comunidades imaginadas en términos nacionales, porque yo durante 15 años estuve trabajando en identidad nacional, en invención nacional a través del espacio. Entonces, cuando leo a Barbara Rosenwein y su libro sobre el mundo medieval, y ese pequeño párrafo donde medio dice, ya nunca más nadie dice mayor cosa, que las comunidades emocionales son como ideas inventadas, pues no tengo ni que decirlo mucho, lo entiendo muy bien. Luego busco si ella dice algo más, pero no, tampoco dice mayor cosa, y es muy interesante como de alguna manera su argumento lo sostiene, considerando justamente el espacio, sin hablar del espacio. O sea, cuando ella hace todo este estudio sobre estos dos mundos medievales franceses, bueno, no franceses, del territorio francés actual, y a través de los cementerios y a través de las lápidas, se da cuenta que en un mismo lugar, en un mismo territorio, pueden coexistir dos o tres, o las que sean comunidades emocionales. Creo que eso es interesante, pero finalmente lo que trabaja es el texto, y de una manera muy, muy articulada, muy, realmente muy ingeniosa, el utilizar la repercusión de palabras, el ver cómo esa misma palabra tiene distintos significados, palabras dentro de las lápidas, etc., y va articulando ahí cómo en un mismo lugar pueden distribuirse distintas comunidades, no da el brinco necesario, y no lo da en otras de sus obras, que supuestamente trabaja en parte espacial, y es que el espacio sea un texto, en lugar de que todavía se recurra al documento, a la palabra, a la letra, a eso, ¿sí?, como texto. Ese brinco no lo dan usualmente los mundos de la sociología, o los mundos de la historia. Incluso mi experiencia en el mundo de la historia, que al final de cuentas es donde he tenido más, incluso en esos 10, 15 años que trabajaba en Invención de Nación, es que les costaba mucho al mundo de los historiadores, dejen ustedes ya trabajar la imagen, trabajar el espacio, ¿no?, como un documento, ¿sí?, creo que ese ha sido uno de los grandes aprendizajes a lo largo de mi carrera como historiadora, tratar de meter el tema de que el espacio también puede ser leído, no como un objeto, porque el espacio es un mundo de interrelaciones, no es una cosa ajena a... Entonces, ahí se junta en Barber, Rosemey, se junta en el fondo problemas de las disciplinas que se van repitiendo una y otra, y es, no se sale del mundo discursivo, no se sale del mundo del texto, y el mundo de lo espacial siempre es un contenedor de una vida, un contenedor de un grupo social, un combinador de individuos, que una y otra tendrá que estar ahí porque no flotamos, ¿no?, sencillamente estamos en una especie de espacio, pero no se meten de alguna manera a grabar el espacio porque lo dividen, lo dividen del individuo, de la colectividad, etc. Eso fue una constante, y empiezo también con sociología y antropolitana, y empiezo a pasar lo mismo, una y otra vez. Y creo que una cosa interesante cuando se han detonado estos estudios de las emociones, en este giro afectivo de las disciplinas académicas, es que creo que se nota bastante bien los problemas que tiene el mundo académico occidental cuando se fundamenta en una academia de disciplinas, como en la medida de lo que son actualmente las disciplinas. Sus vicios y virtudes se vuelven a replicar ahora con el tema del giro afectivo. Y luego, cabe señalar que esto ya se había visto décadas anteriores, cuando la misma academia le encantó el giro espacial, porque por eso sí es muy bueno, no se leen con el giro, ¿no? O sea, el giro, giro, giro y el giro. Entonces, 10 años, 15 años antes, en las ciencias sociales y en las humanidades se había incorporado el giro espacial. Bueno, ahora se incorpora el giro afectivo, pero desplaza a lo reconocido con el giro espacial. Entonces, me empecé a dar cuenta que lo que es el laboratorio que estoy empezando a armar en ese momento tiene una situación controversial. Y es como lo aprendido por giro espacial y giro afectivo, en una manera de ver los problemas, en una nueva táctica analítica sobre los problemas. Bueno, todavía no sé, en eso estoy, pero lo primero que me empiezo a dar cuenta es que el tema del espacio es un nicho profundamente interesante, porque sobre todo está hablando de que por más que le metan giros al conocimiento occidental, realmente el conocimiento occidental no deja de trabajar el mundo en dualidades, no deja de ser cartesiano. Y digo el mundo occidental porque tuve experiencias con otros mundos mentales, uno en concreto, por ejemplo, de un colega que llegó al laboratorio a una clase y es un colega de una tribu o de una población indígena colombiana. Entonces, yo estaba dando la clase, estamos ahí hablando, y yo estaba hablando, por ejemplo, del mundo de las interrelaciones. ¿Y por qué hablar del mundo de las interrelaciones? Porque, ahorita voy a brincar un poquito para luego revisar, pero es que el mundo de lo arquitectónico, como lo trabajo, el mundo de lo espacial, está muy cercano a una manera de lo arquitectónico a partir de los estudios de ciencias, los estudios sociales de ciencia y tecnología, que es sobre sistemas, redes y teoría de lacto-red. Entonces, ahorita les explico para que entiendan cómo lo meten las emociones. Y es, no es la edificación objeto, sino las interacciones, lo que importa. Entonces, la espacialidad es un mundo de interacciones. Este lenguaje tan extraño, que hoy es tan común en el mundo de sistemas, lo que nos importa y lo que hace que no estemos autónomos. Bueno, todo eso que, para decir eso, que ya me tomó un minuto, yo estaba hablando de la arquitectura y del espacio y de su facilidad, con un mundo de interrelaciones y yo hablaba y hablaba y hablaba, y usted no decía nada. Entonces, un momento le pregunto, colega, ¿qué piensa usted? Y de una manera encantadora, Galio me dijo, pues, ¿qué no está diciendo nada nuevo? O sea, en mi cultura, eso que usted ha utilizado seis nombres y que no termina por decir lo que quiere decir, se llama de tal manera. Y me dio un nombre, un nombre cosmológico, cosmogónico, si se quiere, ¿no? Más bien. Que es, sí, efectivamente, doctora, el mundo está interrelacionado. Es que está de otra manera, ¿no? O sea, es que, no me diga que usted ve que esto y esto son distintos, ¿no? Entonces, bueno, además de la enorme carcajada y de la sensación de absoluta ridiculez, ¿no?, que sentí, y es que usted tiene toda la razón. El problema es, pues, si está bienvenido a este extraño mundo occidental donde llevamos dos siglos o tres siglos separando las cosas en aras de inventar lo que llamamos fenómenos. Porque la realidad, como se le puede llamar, pues, es totalmente de interrelación, no hay límites. Pero nuestro mundo, todo el tiempo está, ¿no?, objeto-sujeto, espacio-sujeto, emociones-raciones, mente-cuerpo. La misma idea, mente-cuerpo, por favor, ya inventen una palabra que signifique las dos juntas, ¿no? ¿Qué inventamos? El guión, ¿me recuerdo? Pero nuestro lenguaje, y aquí viene un problema fundamental que está matizándose mucho en la historia de las emociones, nuestro lenguaje, y en castellano es peor, está siendo muy poco elástico para poder entender emociones. Para poder entender emoción, no nuevamente como un elemento distintivo de, sino entrar en el discurso que se repite una y otra vez, y estoy seguro que lo han oído durante toda la cátedra, que es, es indivisible, mente-cuerpo no son dos cosas, emociones y razón no son dos cosas, emoción es parte de una inteligencia también racional, etc. Pero siempre necesitamos usar el guión, ¿no?, mente-cuerpo, ¿no?, es de sociedad, arquitectura, etc. Entonces, esta incapacidad lingüística que se está, que es evidente cuando uno estudia el mundo de las emociones en un mundo académico, postmoderno, que se está metiendo en sistemas y que creo que todo está interrelacionado, cada se volvió a acordar porque se le olvidó que en el mundo occidental menos, híjole, 400 años se les olvidó, pero los otros premios efectivamente no están interrelacionados, ¿no?, o sea, el mundo científico es el que empieza a separar, estamos recobrando una mirada mucho más holística, tenemos un enorme problema del lenguaje. Entonces, este tipo de situaciones, cuando uno empieza a trabajar espacios y emociones y esto, y los metes a las disciplinas, comienza a salir todo este espectro de la gran crisis que tiene el conocimiento occidental y de lo inoperante que es para muchos conceptos. Y por más postmoderno que se la dé, de hablar de interrelación, de meter el poder, el poder, el poder y el otro, el lenguaje mismo está siendo bastante ineficiente. Y hay muchos lenguajes, evidentemente. El castellano es profundamente difícil para hablar de interacción. El castellano le encanta el sinónimo o la metáfora. El alemán es más sencillo, permite juntar y armar una estructura de pensamiento. O sea, no es casual que muchos de los conceptos filosóficos que tienen que ver con una, no solo interacción, sino con un concepto más del ser que de la verdad, son, por ejemplo, alemanes. O sea, un concepto como Dasein, que es un concepto que todo uno mastica, incluso aunque no sean del mundo de los espacios, el habitar. Habitar se queda muy chiquito frente a lo que Dasein significa. Pero no tenemos un equivalente, tenemos que poner coma. Es habitar, más ser, más estar, más ta-ta-ta. Dasein. O en inglés, to be or becoming. Son dos cosas. No tenemos en español, tenemos que utilizar más elementos. Y son tres lenguajes occidentales. Bueno, en otros mundos, en el asiático, bueno, las pluralidades de lenguas asiáticas, o en otras que yo desconozco por completo, que es el mundo, como el de mi colega colombiano, su lenguaje es holístico, por llamarlo de alguna manera. ¿No? En donde toda la información que yo estaba dando sobre, no solo sobre el espacio en su rango racional, sino en su rango de aproximación hacia el mundo de las emociones, resultaba hasta ridículo. ¿Por qué es imposible separarlo? Pero en el mundo sientan los ridículos. Entonces, en el andar trabajando con sociólogos, etc., puedo definir lo siguiente. Primero, que hay dos mundos que se están elaborando con respecto al giro afectivo. Dos mundos, uno tiene que ver el mundo de las emociones, el mundo de los afectos, seguramente ya los tienen, pero en el caso de espacialidad, esto se ha vuelto muy, muy crítico. Pongo, entre paréntesis, una cosa. Esto es lo primero que yo encontré, y luego encontré un espacio mucho más generoso en el discurso del espacio, en la que le quedé, pero una disciplina mucho más generosa en el discurso del espacio, es un mundo de la geografía crítica. De hecho, quienes están interesados en trabajar emociones y espacio, por favor no pierdan tiempo con la sociología, lo siento, lo siento, ¿no? Váyanse a la geografía. La geografía crítica está realmente excepcional en estudios sobre emociones. O sea, ese es un nicho, y tiene una razón de ser, pero por eso no he hablado de, me quiero ir un poquito, en el mundo de la sociología, y en aras de que incluso, no es el título que yo pensé, pero es el título que se pusieron, pero es como lo que siempre surge, ¿no? Los espacios sociales y las emociones. Bueno, se tiene el desarrollo de dos grandes nichos de pensamiento sobre el tema de emociones y espacialidad. Uno, afectos, otro, emociones. Y es bastante, bastante singular. ¿Cómo lo he incorporado a la reflexión de la espacialidad arquitectónica? Y hago ahorita un paréntesis para explicarles qué entiendo por espacialidad arquitectónica y por qué me sirve, no sólo para pensar desde el mundo de las ciencias sociales y las emociones, sino también para trabajar desde el mundo de la historia del espacio. Arquitectura, olvídense ustedes de qué es una edificación, si ese es un reduccionismo muy ligado con la decadencia, si puso decir, si arquitecta, así que lo puedo decir, no me den un palco, de la propia profesión o oficio. En su momento, el mundo de la arquitectura tenía infinitas más preguntas filosóficas y humanistas que lo que tiene hoy en día. Hoy en día se ha convertido realmente en una tecnología. Ese es un gran deterioro del pensamiento arquitectónico. O sea, la arquitectura originalmente trabajaba, la cognición humana trabajaba el famoso habitar humano, este concepto de el ser en el espacio es un becoming, no existe el momento, es una constante movimiento. Ya no se trabaja con todo eso, sino que se ha vuelto un mundo de tecnología y eso es derivado en gran medida de los últimos 30 años de un conocimiento universitario, académico, sin genies. Pero bueno, el mundo de la arquitectura lo tomo desde la mirada de los estudios sociales, de la tecnología y de la ciencia. ¿Por qué? Este sistema, estos estudios sociales que básicamente están, o sea, no tiene que ver con arquitectura en su momento, pero trabaja la tecnología. A mí me llamó la atención porque se liga de una manera muy interesante con la sociología, pero con un tipo de sociología característica de los últimos 20 años que es la sociología de las asociaciones. En el mundo de la sociología hay varias corrientes. Una, que es la que engloba la mayoría de los estudios sociológicos, es que consideran lo social y la sociedad como, vamos a decirlo así, como constructos sociales. O sea, la sociedad existe, está, no se puede acercar a ella, puede ocultarla, puede hacerle preguntas, ¿sí? Social se vuelve un adjetivo, vamos a decir así, este es un constructo social, este es un fenómeno social, ¿no? Son emociones sociales, ¿sí? Es un adjetivo. Y esta es una mirada del constructivismo social en la cual, está en sí mismo, es un sesgo del constructivismo donde articula que todo, todo, toda la realidad humana, a final de cuentas, es una construcción, es una construcción colectiva de signos, de símbolos, y que eso son lo que, es lo performativo de lo social y construye una sociedad. Pero mire las asociaciones, que es una sociología que ya ha tenido, en su momento tuvo grandes críticas, pero la verdad es sumamente interesante, surge sobre todo de la línea francesa que es la que a mí me gusta de Bruno Latour. Bruno Latour es un sociólogo, pero es un sociólogo sumamente crítico. Es padrísimo leer su obra porque además tiene una bruma encantadora, o sea, te ríes tú solito ahí, es un tipo terriblemente simpático para escribirlo. Pero su teoría es muy interesante, se llama la teoría del actor Red, no es solo suya, hay otro par de colegas con los que ha trabajado, él trabaja en el visto de Saint-Spoix, París, y trabaja mucho con gente de urbanismo, y ese tipo de cosas. Y lo que él dice es lo siguiente, que realmente los sociólogos han olvidado las premisas del Tornheim, ¿no? Y el punto fundamental es que no existe la sociedad, no existe lo social, lo social no es un adjetivo, lo social es lo último que ocurre cuando se dan una serie de interrelaciones. Entonces él dice, no hay sociedad en la cual irá a ver nada. Él lo que empieza a trabajar y el gran deseo su fuerte es cómo se construye el conocimiento científico y cómo se ha construido el conocimiento científico en el mundo de la sociología. Entonces, su principal aporte es que él trabaja lo siguiente, son las interrelaciones entre los humanos y los no humanos y entre un montón de otras cosas. Veanlo como un sistema complejo. Son estas interrelaciones los que bajo ciertas características terminan siendo esto que llamamos lo social. Pero es solo un momento y bajo esas interrelaciones, no existe un social previo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un caso que uno entiende muy bien de cómo él ve este tema y luego voy a regresar porque esto me interesó para emociones porque lo que estoy hablando es que si uno se va, uno va a estudiar el mundo de las emociones en términos culturales, lo primero que hay que hacer es entender cómo las disciplinas y las ciencias occidentales trabajan este tipo de cosas. Entonces, bueno, él dice, por ejemplo, había un problema. Un problema era que no sé en qué lugar había una, no sé, había una planicie geográficamente, no había una planicie y hubo un bosque y entonces resulta que los límites entre el bosque y la planicie estaban cambiando y no se sabía si el bosque estaba creciendo o la planicie se estaba extendiendo. Entonces, mandan a una serie de, no sé, ecólogos y estos que hacen muestras ahí, de las capas y todo esto, pues los mandan a ver qué está ocurriendo y ellos acompañan. Su sistema de trabajar es la etnografía, es decir, va acompañando a los procesos, no está como observador sino que es parte de él y parece parte de él si sabe que también involucra de alguna manera en el producto. Entonces, empieza a ver y dice, es bastante genial porque llegamos al lugar, estamos ahí en el bosque, hace calor, están los bichitos, el olor de las flores, todos hablando, ¿no? Efectivamente, la sabana, lo que es esta por acá y por allá, empieza a describir toda la atmósfera, ¿no? Todo lo que está ocurriendo ahí. Dice, hasta que a mis colegas, el geógrafo, el este, el otro, el no sé qué, sacan sus herramientas, ¿no? El teodolito, el de las muestras de no sé qué cosas, o sea, se arman estos humanos, ¿no? Están sudando con el calor, están oliendo, se arman de sus herramientas, ¿no? Entonces, lo primero que empieza es así, los humanos y sus herramientas. Y entonces, caban, ¿no? Ahí en una zona, caban para sacar una muestra de cómo está toda la, la corteza terrestre, porque no sé qué van a hacer con eso, y entonces, ¿cómo se empiezan a olvidar de todo el entorno y empiezan a fijarse solamente en el proceso de la herramienta y de esa caja, ¿no? Entonces, sacan un montón de tierra, mostubos con tierra de distintos estratos, e inmediatamente los meten en unas cajas y ponen uno, dos, tres, cuatro, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, y luego salen al otro lado y sacan otra y ponen dos, cinco. Entonces, en todo ese proceso, dice, ha habido muchos elementos, los humanos con sus herramientas, su lenguaje, sus libretas, sus códigos, ¿no? Este es el 146 porque nunca puede ser el 789, este es el tipo de tierra de nuestra ciudad. Pero todo esto empieza como de una manera como si fuera una película, el mundo empieza a difuminar, se empieza a perder, no dejas de oír a los padres, estás con el, no, este es el tipo de tierra arcillosa, no sé qué forma, luego encima llegan los coches, llegan los otros expertos, se llevan las cajas con las tierras, todos acompañan y se van a un laboratorio y en ese laboratorio hay mesas y entonces empiezan estos mismos a clasificar estos trozos de tierra y empezar a poner teorías y abren mapas y ponen mapas, estas las sacamos aquí y allá y no sé qué, de esas cajas con tierra comienzan a poner en archivos información. Para los años el cuento largo, lo que él está diciendo es que lo que empezó en el bosque, termina en un ejemplo de la muestra H4-6 que supuestamente es el bosque, ¿no? O sea, como el mundo científico, ese es su proceso, de eso que es el bosque con la sangre, todo eso, termina olvidándose y empieza solamente a trabajar su muestra, esa muestra que significa todo ese mundo y esa muestra que para ser sacada había lenguaje, conocimiento, instrumentos, espacialidades, vehículos, espacios, laboratorios, higiene, ¿no? Higiene de la réplica del laboratorio y luego encima ponemos un estante y decimos y aquí está el bosque, ¿no? Bien. Bueno, ese es el tipo de trabajo que este hombre y cuando hace eso dice lo que ocurre en el pensamiento humano, en el conocimiento humano estamos todo el tiempo traduciendo, es un tema muy interesante, incluso la, hay una película al respecto, ¿no? de la translation, ¿no? de la traducción, es una traducción de cómo se transforma en nuestra mente, en nuestra percepción de la realidad humana de un enorme bosque complejísimo por la cantidad de enormes y aleatorios valores que están en interconexión en una reducción completamente lingüística, conceptual, a partir de la cual articulamos el mundo y describimos el mundo. Entonces, él empieza a ver esa traducción y en esa traducción él dice no solamente son los humanos los importantes en esto, el mundo de las interrelaciones y el mundo de las traducciones está lleno de no humanos, en donde ni lo humano ni lo no humano tiene una jerarquía y eso es sumamente interesante porque el mundo de la sociología tradicional no turqueniana, por eso es el que se les olvidó el inicio de la sociología, el mundo es como el padre de la sociología, el hombre no era el centro, o sea, imagínense nuestras ciencias que están todo el tiempo incluso ahora que estamos estudiando emociones, es nosotros y todo el mundo, esta interacción, no, aquí quita de esa jerarquía lo mete en sistemas y dice el hombre y esto, yo y esto no tengo una jerarquía especial, de hecho yo no existo sin esto y esto sin él, más aún, no existe ninguno de los dos solos, en este momento acuérdense que es un sociólogo que es la tecnología y la ciencia, yo, ustedes, no soy ni yo ni ustedes, yo en este momento soy una actancia, fíjense, soy mi ofre, entonces necesito un contacto, soy su mujer, ¿no? encima tengo problemas con la garganta y estoy chupando me hablo, estoy con ropa, para poder hablar, estar con la interacción con esto, no solo soy un lenguaje sino que soy un mundo de interacciones y de objetos en donde para mí es fundamental mis lentes, esta cosa o esta cosa, más aún ni siquiera mi límite llega ahí, un salón y aquí vamos a un tema arquitectónico, un salón, mis colegas hacen una cosa muy loca, que es decir, no necesitan ni siquiera conocer un salón, sino que haces un cuadrado, le pones sillas si dices salón, ¿no? y encima en un plano, o sea, como los cuates que fueron a ver el bosque, hoy en día mis alumnos hacen una cosa loca, que es que ni siquiera van a ver el bendito lote donde van a construir, ¿a qué? ¿no? pues no, hacen una cosa y la meten, que es terrible, pero bueno, entonces hacen un cuadrado y dicen salón, ah no, es un salón, y está bien porque tienes óptica, es decir, tan así, todo mundo se ve, hay acústica, está bien, el punto es que el salón no existe, en términos de teleactores no existe, no hay un salón, no hay un patio, no hay un jardín, no hay un edificio, en este momento, ¿por qué esto es un salón? porque hay en torno en torno a 20 personas, hay una persona hablando, hay una máquina ahí, hay un lenguaje, hay, 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 esta interacción, esto es salón, el momento que salgamos, esto desaparece, entonces, a nivel arquitectónico, lo que yo digo, no se enseña salón, se enseña interacciones, se olvida del espacio, cuáles son las interacciones, esto no sabía el mundo, sin entrar, en su término más clásico, el ágora, el ágora, no sé si ustedes saben, el nortecito, pero el ágora, los arquitectos, les encantan decir, voy a dibujar una cosa, entonces, hacen un espacio, o, más cercano a nosotros, voy a dibujar, estamos en un zócalo, una plaza, un espacio público, que a todo el mundo le encantan, los espacios públicos, o sea, diseñen un espacio público, ah, pues lo diseñan, ¿no? cuadradito, redondo, triangulado, o sea, y dicen, la interacción, tiene que ser una interacción, afectiva, emocional, lo que sea, pero, ahí está, bueno, el ágora en términos clásicos, no existía, no había un lugar que fuera el ágora, si van a la iglesia, igual, el vieto, esta ley, aquí está el ágora, como quien dice, aquí está el átrio del convento, no está, porque el ágora, con su concepción griega, significa, juntarse, a dialogar, el tema común, o sea, no puede haber nada, más que personas, hablando, sobre un tema en común, eso es el ágora, no el bendito espacio, ¿sí? ese concepto, que se perdió mucho en el mundo de los diseñadores de la espacialidad, es curioso cómo se va, se continúa en un mundo de la sociología, que sí considera que si hay un espacio, en el cual los seres humanos hacen cosas, y por eso me llamó a mí la atención, otra manera sociológica de entender, de que no hay un espacio, hay una interrelación, una manera en que las cosas se producen, se generan, ¿sí? Entonces yo tomo de la teoría del actor-red, que significa eso, o sea, el mundo, es un mundo de redes, donde lo que hay son actores-redes, en donde el humano y el humano, son simétricos, y donde hay una topología simétrica, y se las pongo bien fácil, para que entiendan eso, un hombre, un individuo, una mujer, o sea, un perro, un gato, ¿sí? No es perro, gato, hombre, no es un individuo ni nada, es un ensamblaje, la manera más sencilla, ella ahorita, ella no es un individuo como tal, ella es una mujer, silla, coca-cola, pluma, lentes, y lo que sea, eso es, una más sencilla, cuando se suben a un coche, ¿ok? jamás ustedes van a poder tener una velocidad como la del coche caminando, y el coche jamás va a tener una resolución cognitiva humana, digo, no es una hiper, una hiper máquina, pero no se supone que no, ¿no? como la de ser lo que lo conduce, cuando ustedes se suben en un coche, y ustedes están ensamblados, adquieren una velocidad, jamás van a poder adquirir esa velocidad, jamás van a correr a 36 kilómetros por hora, y el coche jamás va a tener una capacidad de discernimiento como el humano, de decir, yo ahorita me freno el telón porque se me da la gana, ¿no? no porque estoy programado para no sé qué, sino porque me pica la nariz y ahorita me quiero parar, ¿no? listo. Pero esa es la vida humana, esa es la realidad, ese es el mundo, un mundo de ensamblajes, entonces cuando yo empiezo a trabajar en lo arquitectónico, me refiero a ese mundo a eso de un espacio de ensamblajes, no de edificaciones, sino un mundo de ensamblajes humanos y no humanos, en donde yo me pregunto, y ahí que entramos en el mundo de las emociones, yo me pregunto, ¿cómo se configura en todo este mundo de ensamblajes? ¿cómo se ha configurado? ¿qué significa? No las emociones, porque esa es una pregunta filosófica, es lo que me pido más, como diría Sarah Ahmed, ¿no? ¿para qué sirve? ¿cómo se articula? ¿cómo son las políticas de las emociones en este mundo de la espacilidad? Entonces, empiezo a entrar por ahí y solo en la sociología y las asociaciones empiezo a tener una ayuda para entender la arquitectura así, pero luego me brinco al otro mundo, que es la geografía, que ahí sí puedo articularlo. En la geografía crítica se han dado palabras, lenguajes, conceptos, que están muy útiles, siendo muy útiles para estudiar emociones, que son geografías emocionales, atmósferas emocionales o adictivas y le dan así un guiño al tema de comunidades emocionales. Yo les dije que había dos grandes unidos que en el mundo de las ciencias sociales y geografía articula emociones. El mundo de los estudios culturales de las emociones y el mundo de los afectos. Y eso se reúne. Y por eso las lecturas que yo les di, por un lado, habla el tema del personaje de este prisionero en el caraboso, que es una visión de la historia cultural de las emociones desde un punto de vista que yo critico esa mirada, pues era muy prototípica del mundo de las historias culturales de la arquitectura. Y por otro, el mundo de los afectos está muy loco, que es el mundo de las atmósferas emocionales, que es lo siguiente. Cabe decir que estos dos mundos se están desarrollando sobre todo en la línea anglosajona. Y algo que sí me gusta aclarar es que el conocimiento no es inocuo. O sea, encima, pues somos aquí provincia de los circuitos hegemónicos de conocimiento, entonces nuestra información, pues a ver dónde está llegando, porque, no sé tú qué opinas, pero realmente en América Latina no es que seamos acá power, fuerza en generación. Estamos chupando todos los que, básicamente, el mundo de los sajón alemán y qué, pues francés, ¿no? O sea, sí, como de, ¿cómo le llaman? De sensibilidades, ¿no? Estas sensibilidades. O sea, ahora estamos chupando el tipo de bibliografía que, bueno, de las personas que pusiste que habría que leer son de circuitos bien concretos, ¿no? Entonces, a ver realmente cuáles son, cuáles son las preguntas que estos circuitos hegemónicos del poder científico lo están generando. Entonces, el mundo de los afectos es muy interesante para ellos, es un poquito, me pasa cuando lo leo un poco lo que pasa al colombiano cuando me voy a hablar, ¿no? Por ejemplo, el mundo de los afectos o de Nigel Tript es uno de los gurús, ¿no? de esto, de lo que está hablando es que está apuntando temas de las neurociencias que actualmente se están desarrollando en la percepción de qué es, bueno, en el docente de qué es el pensamiento, qué es la razón y qué es el pensamiento, en donde parte de dos ideas fundamentales. Por un lado, filosóficamente no se cansan de repetir que hay un origen espinozista, ¿no? ¿Qué es esta idea del afecto y todo lo que implica? Pues estás hablando del siglo, ¿qué es? ¿17? ¿Sí? Bueno, básicamente lo que es todo este interrelacionado, todo tiene un impacto, todo está afectado, ahí volvemos al lenguaje, en español hablar de afecto no es lo mismo que hablar en inglés de afecto y toda esta información está en inglés, entonces, afect y affection no es exactamente lo mismo que decir afecto, o sea, en español nosotros usamos el afecto un poco como la emoción, en inglés no, afect es not emotion, es afect, que lo más cercano a español sería como el efecto o el impacto o una cosa así, ¿no? pero tampoco sirve mucho. ¿Apego? Afectividad sería la articulación más cercana, ¿no? en que suma la, que suma el impacto de unos y otros, ¿no? pero no necesariamente es un impacto que lleva a emociones, desde el punto. En español cuando decimos afectividad ya le metemos el rango emoción, en inglés afect no necesariamente te lleva a emociones, es to be affect ¿no? and to affect ser, es que ni siquiera es, pero ser impactado y impactar no es igual pero va por ahí, ¿no? Pues a veces es más fácil hablar en el idioma en donde se genera el pensamiento porque pues, pues, el uso de las palabras ayuda mucho. Entonces, por ejemplo, les voy a explicar ese concepto que, que de alguna manera está basada en las neurociencias ¿en qué sentido? Cuando en las neurociencias ahorita se está trabajando lo que es pensamiento, el último, el último, como dicen en Chile, la última chupada del mate, o sea, el último hit, es considerar que entre el mundo del inconsciente y el consciente hay unos segundos intermedios ¿sí? en donde actúa otro tipo de inteligencia. De hecho, Ragnar formó justo eso hace poquito una plática sobre eso y eso es uno de sus descubrimientos por lo cual en los últimos años está siendo muy interesante porque ese momento él lo rastrió ya neurológicamente o sea, no está hablando de que exista sino que ya tiene experimentos donde se ve. resulta que la idea o sea, a ver, esto de dónde surge cuando uno se pregunta no en emociones pero en pensamiento las ideas la típica las ideas a nivel platónico son previas ya vienen vamos con el chip ¿no? o las ideas se producen a partir de la experiencia o sea, línea aristotélica o línea platónica la que quieras ¿no? pero ahí hay esa pregunta ¿qué son las ideas como puede ser hoy en día que son las emociones? ¿qué son como se producen? ¿son previas a la conciencia? ¿no tienen que ver con la conciencia sino que son esenciales ingresos a la mente humana y a la experiencia humana o son solo pero aquí la cosa es que resulta que entre el inconsciente por ejemplo ustedes están sentados pero de repente no sé mueven un brazo o se paran tradicionalmente se articulaba esa situación como hay un estado hay algún efecto algún afecto algo ¿no? que impacta no sé a tu inconsciente que produce que haya una reacción consciente y por tanto te mueves resulta que hay un tercer nivel que no conocíamos en donde lo que se está diciendo es que previo a que tú mismo conscientemente consideres que vas a hacer algo que no es instinto tu sistema cerebral ya se configura en la acción ¿sí? o sea es un paso intermedio donde no es mi conciencia ni inconsciencia ¿quién sabe qué es? porque todavía no saben qué es y así literalmente ¿quién sabe cómo llamarle? pero neurológicamente se puede rastrear ¿sí? entre el paso el paso inconsciente y la conciencia hay un nivel hay un rango que es de creo que de segundos un segundo una cosa minúscula en donde yo antes de siquiera ser consciente de mi esto ¿esto que estoy haciendo esto? ¿esto que estoy moviendo ¿no? bueno yo ya estoy siendo sí pero antes de que mi brazo se moviera un segundo antes que yo ni siquiera sabía que iba a mover mi brazo pero yo en la orden de moverlo y eso es como lo último de lo último de lo último pero justamente en ese nivel es donde empieza a trabajar la teoría de los afectos de efecto en donde dice en ese nivel que no es ni consciente ni inconsciente pero que está vinculado con con eso que no somos conscientes que es de nuestra mutua constante interrelación con todo ¿sí? se produce se produce un impacto se produce un efecto y ese efecto puede traducirse en un tema emocional puede traducirse en un código emocional ¿no? entonces hay toda una línea en donde el tema del espacio tiene que ver con la espacialidad afectiva y digamos que el concepto más articulado es de atmósferas emocionales o afectivas cuando uno lee atmósferas emocionales o afectivas la verdad honestamente es que al principio parece un concepto muy fácil de usar este pero hay mucho de o sea uno lo lee lo lee lo lee y no dice mucho porque dice todo a ver aquí me voy ¿qué es atmósfera emocional? uno se pregunta y entonces te empiezan diciendo bueno es eso que uno sabe que existe ¿no? o sea uno entra a un bar y ya como que ok en qué huello está ¿no? o entra a casa una amistad y ya me lo sabe tu sistema dice ok acá y ya se diseñan atmósferas emocionales y está muy el diseño de la experiencia ¿no? en fin ¿pero qué es? entonces un poco el material que se está generando es un material donde describen mucho eso que todos tenemos la sensación pero pasa lo mismo que con la típica de San Agustín ni qué es el tiempo ¿no? sí sé lo que es pero no te lo puedo decir qué es ¿no? entonces cuando uno empieza a cansarse un poquito con esas lecturas porque no te llevan a algún lado sin embargo el concepto como lo vivimos como lo reconocemos comienza a ser muy interesante e incluso la construcción histórica cultural de cómo se hacen atmósferas emocionales es viable por ejemplo hay un caso bueno hay muchos casos pero yo aunque me vente a la mente en una persona que estaba con Javier y una de sus colegas ella estaba hablando del Futurama 1900 París la exposición de París en donde hicieron un espacio en donde no sé con unos rollos pintaron del mar y no sé qué o sea justamente zonas asiáticas y pago y te metías en una especie de barquito móvil una especie de bismo y la idea súper básica y entonces te metías en el barquito o en la proa esa a la cubierta de madera pequeñita y de manera como cinematográfica primaria o primitiva estuvieron pasando el recorrido y entonces ay no tú sí estuviste en el mundo crean una atmósfera crean una atmósfera completa de la experiencia y de ahí esta colega habla de justamente como se viene todo el concepto del viaje no sé qué lo que en nuestros siglos muy reales vete a vivir experiencias pero ahí te ponían un lugar para vivir la experiencia entonces ahí ahí checamos un concepto tan atmósfera emocional pero bueno es uno de esos grandes no sé valles de incógnitas donde el concepto funciona porque lo vivimos lo reconocemos pero realmente como es va tardará mucho está en otro rango el rango de biografías emocionales en donde como ustedes ya vieron me imagino todo este curso este mundo aglosajón etcétera ha definido que corta el mundo de las emociones con respecto a los afectos en términos de que las emociones son culturales el mundo de los afectos como nos estaba diciendo no es cultural es este mundo intermedio que tenemos entre el consciente y el subconsciente entre la fenomenología del ser en el espacio y este tipo de cosas pero bueno en el mundo de las geografías emocionales la parte interesante de esto es que puede ser articulado de la siguiente manera hay toda una línea muy ligada al no sé si lo saben seguro a la geografía feminista y a la sociología feminista que tiene que ver con la geografía emocional la primera geografía emocional con la del cuerpo pero luego se va a la territorialización de construcciones culturales y aquí lo interesante bueno muchas cosas interesantes pero lo interesante que puede verse en esta aproximación tiene que ver con el hecho de que no se cuestiona no se cuestiona en el mundo de la geografía emocional no se cuestiona realmente la espacialidad como un proceso como un mundo de interacciones sino que el centro es el cuerpo y volvemos entonces al mismo problema sujeto y objeto lo vuelven a separar el cuerpo vuelve a ser la herramienta a partir de la cual se experimenta un espacio pero no se define la interacción con el espacio sin embargo es una línea interesante en ambos casos tanto en la geografía emocional como en el mundo de los aspectos lo que a mí me ha llamado la atención de cómo se maneja el arquitecto que es muy poquito pero cómo maneja la espacialidad es que es muy semejante y tiene que ver con problemas más de ese mundo ese primer mundo que está generando la información que los de este lado Javier algún día dijo algo muy real Javier Moscoso que también les va a dar una conferencia dijo algo que reconociendo lo que está ocurriendo en América Latina con este tipo de información en América Latina la están utilizando para fines de acción política para fines de a ver cómo pensamos espacio público cómo articulamos problemas de género más que teóricos pero todo el bagaje está siendo teórico de un mundo que ni siquiera se está cuestionando ni en mucho las problemáticas y sobre todo este giro más ligado con política de las emociones que se está hablando en el mundo latinoamericano y oroamericano entonces por ejemplo para finalizar este bloque de ideas les doy un ejemplo de cómo se usa afectos en esta lo que encontré participé hace poquito en un libro norteamericano que hablaba de arquitectura afectiva porque no hasta nombres son buenísimos arquitectura afectiva ¿no? ok eso que significa es eso cómo los espacios y ahí si no son interrelaciones son el típico así cuadrado de arquitectura y edificación impacta en la condición humana les encanta a los gringos la arquitectura cognitiva es el boom de los últimos 10 años cosas en donde cómo te afecta el color blanco a un nivel popular no normal y no sé qué hay niveles bastante superficiales y otros más interesantes entonces abrigan de eso y ponen arquitectura afectiva y ponen el tema de la memoria la memoria y el patrimonio con arquitectura afectiva entonces establecen un problema que es un problema realmente del primer mundo que descubrió de repente que es un mundo museográfico o sea sus museos son productos finalmente de botín de guerra ¿se han tenido cuenta? ¿no? ¡uh! y eso se ve también un tema y ético de cómo ¿no? el national no sé qué el british no sé cuánto ¡wow! es que en realidad saqueamos todo y encima tenemos un discurso que es lo que es África y los Áfricas según los británicos entonces los africanos cuando entran a la sala africana pues no se se miden lo más mínimo o no sé qué y eso de la africanos así grandote como si no hubieran tenido 200 maneras africanas ¿no? entonces esto trae todo un tema a nivel de patrimonio a nivel de memoria a nivel de identidad a nivel de las edificaciones museográficas y todo esto ¿no? de decir ¿cómo hacemos que realmente aquel que visite estos espacios en su visita ya cambie impacte afecte o sea se haga su propia visita y entonces esto ya no es una colección de objetos con un discurso colonial donde te van a decir lo que es África sino que en su interacción con el espacio las cosas las chivas generan un nuevo espacio de un discurso más autóctono más autónomo y más de cada quien entonces se llama arquitectura afectiva ¿no? aquí hay que poner slogans es rápido ahora ese es un problema y es un problema muy serio ahorita en Inglaterra en Estados Unidos en Francia etcétera porque son problemas ligados completamente con la museografía y todo el tema patrimonial pues del imperial entonces literalmente de las introducciones lo que se dice es es terrible que nuestro mundo haya sido articulado que la otredad sea una otredad basada en nuestra mirada imperial entonces lo que queremos es que sea más auténtica esa otredad pero que la otredad se exprese y se expresa a partir del espacio en su sistema cultural en su sensibilidad ¿sí? sensibilizar el espacio a una sensibilidad del otro entonces el otro tiene que hacer la tarea de sensibilizar el espacio ¿cómo lo van a hacer? quien sabe ¿no? pero pues ese es el de la familia un ejemplo así te va más sencillo de esto arquitectura afectiva los kinders de los niños ¿no? entonces ¿cómo ustedes hacen un espacio donde pueden en un momento dado sacar a flote lo que es la infancia? entonces unos arquitectos hicieron una especie de casas de homies ¿no? una cosa así donde el kinder pues es lo que todo el mundo querría de kinder y pongo el todo el mundo entonces el artículo dice que después de todo una área teórica como artículo gringo además todo el sustento teórico de lo que es afecto de lo que son emociones de lo que es arquitectura ¿tú choc? ok el ejemplo es no sé en grande esto fue en un galles o no sé qué el kindergarten o no whatever ¿no? y entonces es no sé unas cuevas con pastitos tan bonitas ¿no? y luego el discurso de los padres donde los padres decían que ellos ya hubieran querido tener esto que era maravilloso se regresaba a la infancia a la inocencia al esto al otro no sé qué no no sale ninguna palabra dicha a todo niño era de los padres entonces al final afortunadamente el autor del artículo dice bueno esto más bien es la infancia imaginada por los padres no por los niños ¿no? y eso nos sirve incluso para en términos de invención invención de infancia ¿no? a partir de las emociones etcétera a nivel histórico lo que ustedes quieran como en los espacios los espacios históricos de la invención de la infancia ¿no? en fin y eso está en el ámbito de los afectos o en el ámbito de las emociones el tipo de el tipo de información que está generando que es muy cercana a la que les puse del prisionero donde ahí donde a mí me hace mucho ruido ¿ok? vamos a pensar que efectivamente las emociones es el giro ya con una impronta cultural obviamente aquí no estamos siendo lo más mínimo eh híjole innovadores ¿no? es decir si volvemos a poner el tema de construccionismo social pueden ser emociones como puede ser lo que sea ¿no? es decir no pues es que a las emociones en un momento dado tienen un un mundo detrás cultural institucional eh jurídico social bla 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 que construye que construye un ser emocional ¿ok? y construye un ser emocional y construye un ser político y construye un ser de lo que sea porque finalmente se hace el discurso de construccionismo social entonces yo siento mucho que el discurso de 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 estudios culturales de las emociones es un giro de construcción construccionismo social ¿no? ahorita les explico que hay otro tipo de construccionismo pero bueno entonces el caso del prisionero Frank que les di a ustedes la lectura a mí me interesó ese artículo porque une las dos los dos problemas que yo veo tanto en el mundo de los estudios culturales de las emociones como en el mundo de los estudios históricos de la arquitectura y cuando digo estudios culturales pues es estudios culturales históricos de las emociones o sea no se me olvida que esta es una cámara de historia de las emociones ¿no? entonces ¿cuál es la el argumento del autor de ese libro? ese autor de ese artículo que es este no sé cómo se llama el título de plano este es un chico que de hecho trabaja en el Max Planck o sea un instituto y ustedes lo saben que es de los que están más ligados en estudios culturales de las emociones porque está interesado en el tema salud ¿no? entonces este hombre su libro en el cual sale este artículo es que encuentra un diario un diario de un prisionero del siglo XVIII que es este el contrato su contrato lo meten al calabozo entonces en su diario él está expresando todo lo que siente al respecto obviamente está reprimido o sea así de esa manera que en su momento no vamos a hablar de que es la depresión en términos históricos igual en su momento empieza a hablar de pasiones no de las emociones ¿no? eso ya creo que ya pasamos por esa por esa distinción entonces sus pasiones argumenta el autor originalmente tienen que ver no realmente con un tema inmediato de sentirse no sé encarcelado o sea sentirse limitado sino por lo que todo culturalmente es un mundo social de donde viene quien es implica estar encarcelado y lo que además espera de estar encarcelado ¿no? entonces toda esa situación es la que le genera todo ese crisol de emociones o sea que su respuesta hacia el encarcelamiento ¿sí? tiene que ver con todo el bagaje todo el input cultural que tiene de lo que significa estar encarcelado pero el giro hasta ahí constructivismo social cien por cien pero luego el giro es muy interesante el que hace este hombre porque dice pero luego cuando él o sea ok cuando él le da a un hombre libre él pertenece a una comunidad emocional cuando lo encarcela ese tránsito entre pertenecer a la comunidad emocional de los libres y a la comunidad emocional de los encarcelados tiene un momento intermedio ese momento intermedio es el que al escribir se nota que está en ese tránsito y le genera esa enorme pluralidad de emociones pues cual de todas más álgiles ¿no? desesperación y esto y lo otro pero en el momento en que se da cuenta y recodifica recodifica la cárcel ya como siendo parte del mundo de los prisioneros ya se queda más tranquilo ¿no? o sea se recodifica emocionalmente y entonces le entra la negación ¿no? todo lo que ustedes quieran entonces él hace todo un discurso en donde esto es historia de las emociones él está hablando de cómo no sé si en sus textos luego esto lo contrapone con una experiencia o no sé en otra época lo que sea pero ahí lo que básicamente quiere decir es hay una construcción emocional histórica de lo que en el siglo XVIII se esperaba de estar encarcelado lo que significaba y por qué te encarcelaban y cómo ya estar adentro había también una recodificación de cómo comportarte y participar de otra comunidad emocional y hasta ahí llega el texto pero lo que a mí me llamó la atención cuando leo este texto es sobre todo que es de los poquísimos textos en la historia en donde menciona el espacio de hecho se titula el espacio del space of feeling and feeling space ¿no? así se llama obviamente en la historia de las emociones no lo es lo mismo el espacio surge porque no estamos flotando pero aquí puntualmente habla de space espacios del sentimiento bueno del feeling de sentimientos sentimientos del espacio pero en todo su texto realmente nunca habla del espacio habla de lo personal y sus temas culturales sobre el espacio como un abstracto la cárcel como abstracto no la interacción real con una o sea ¿cómo anda cárcel del siglo XVIII ya saben no jamás te dice o sea la cárcel se vuelve el abstracto el abstracto con el cual este personaje tiene que luchar y cómo reconfigura ese abstracto en otra cosa pero cuando habla de ese abstracto lo que a mí me interesó es cómo repite algo que en el mundo de la arquitectura y ser arquitectura se repite al cansancio y que es un enorme error y lo digo que es un enorme error porque es esta misma visión aportada y es decir es que la arquitectura representa valores o sea aquí nos vamos al tema de la representación más allá de la representación volvemos al bendito construccionismo social digo qué padre que surgió esta mirada pero híjole es como es como a veces dicen la UNAM no sale del marxismo libera del estructuralismo y la UNAM no sale nunca de nada pero pero ya no sigamos porque esta idea de que la arquitectura representa la cultura es exactamente lo mismo que decir que las emociones representan la cultura es el tema de la representación y el tema posible de cómo podemos pensar más allá de la representación o sea en la arquitectura en la teoría de la arquitectura los últimos 100 años se han dedicado bueno no 100 realmente desde los años de la posguerra desde el estructuralismo más fuerte es donde entra pero suavecito al mundo de la arquitectura y en buena medida también del arte todo el tema de la representación cultural pero ahí le quitan cualquier tipo de capacidad a la arquitectura así que la calidad es un objeto lleno de significados de símbolos y de comunidades comunicativas es comunicación entonces se supone que ustedes reconocen elementos o sea reconocen la arquitectura en la espacialidad porque ustedes tienen los mismos valores que esa espacialidad porque esa espacialidad les representa o sea hay una interrelación de que está llena de valores prototípicos de tu mundo y que por eso ustedes pueden ver una no sé una edificación medieval y si conocen los valores de ese periodo podrán entenderla más o menos por supuesto que ahí viene una enorme crítica que si bien por un lado se sustenta en el tema tradicional del mundo de la representación como el tema de símbolos lenguaje comunicación la semiótica la semántica y todo lo que ustedes quieran también hay un límite hay un límite que también ha tenido el mundo del estudio de la imagen el estudio de la imagen la imagen histórica de los cuadros históricos han tenido muy interesantes estudios al respecto o sea que no solamente puedes articular el conocimiento de la imagen histórica sino que tienes que tener todo un trasfondo que va más allá de significado la supuesta valoración cultural de eso en fin hay varias cosas pero la arquitectura no ha salido de ese mundo o sea en el fondo es como muy muy de los años 20 entonces cuando en 2017 un personaje estudiador de las emociones se enfrenta ante una situación su personaje está metido en una cárcel y en su mente dice ah una cárcel es una espacialidad que no le ha afectado a este personaje lo único que hace es que retrae al personaje abstrae la idea de cárcel se olvida de la cárcel y dice la cárcel lo que culturalmente implica la cárcel porque está codificado el cuate con todo lo que culturalmente implica y con un cambio y luego dice y la cárcel tiene valores propios de su época y por eso la ley y por eso esa misma idea yo la puedo ver repetir en cualquier teoría de la arquitectura de los años 60 cuando dicen que la arquitectura representa los valores culturales entonces se empieza a hacer una historia cultural que no de las emociones porque todavía no se arriesgan tanto pero una historia cultural donde lo más sencillo va a ser un breve encontrar que la manera de trabajar el mundo de las facilidades porque representa los valores y entonces ya no mucho más al cualidad y ese es un gran gran problema ahora dicho lo cual paso a la segunda parte de la plática que tiene que ver con un ejemplo concreto de algo que hago hago varias cosas pero no me voy a decir de cómo articulo todo esto que aprendí todos estos mundos de de giro afectivo en el nicho de estudios culturales de las emociones en el nicho de no sé estudios de los afectos y con una patita en estudios sociales de las tecnologías es decir conjunto historia de las emociones con asociaciones sociología de las asociaciones teoría de acto red y política de las emociones que van a contar lo que más me interesa la manera en que lo he hecho ha sido actualmente ha sido en dos vertientes una es histórica y otra es menos histórica es a ver histórica es que me interesa en temas del mundo de la grafía y entonces me ha interesado entender cómo se construye la mente y cuerpo a partir de un discurso o políticas emocionales durante la grafía en los años 60 70 utilizando el discurso al mundo del espacio de la arquitectura y todo esto pero no como edificios o sea no voy a agarrar edificios tal y lo que ocurrió sino el proceso de lo arquitectónico es decir de las múltiples elementos que formulan el espacio de un institucional de un loco jurídico y lo que hay cómo se construye un tipo de ser espacial que es de la guerra fría ¿ok? por supuesto hay trabajos de esto no con este perfil pero sin formación por ejemplo cuando lo padre es que hay gente que trabaja por ejemplo espacialidad de la grafía en términos históricos trabaja por ejemplo todo el tema de los bunkers un caso muy concreto es muy norteamericano esta visión pero por ejemplo un día platicando con un colega un colega norteamericano me platicaba de su infancia y me decía que para su infancia tiene una memoria tiene un recuerdo muy concreto 1960 y era que al cuarto para las 12 o al 5 para las 12 siempre sonaba en su escuela una alarma y que cuando salía sonaba su alarma tenían todos que salir corriendo al jardín ¿por qué? es que se supone que si iban a atacar iban a tirar la bomba atómica iba a ser al 5 para las 12 entonces teníamos todos los días que al 5 para las 12 saliera al jardín ¿y por qué al jardín? porque así te incinerabas más rápido entonces ahí fue cuando que dije claro tú y yo somos de la guerra fría fuimos niños durante la guerra fría pero tu experiencia en la guerra fría en no sé qué ciudad de Estados Unidos tiene que ver con la mía y claro viendo luego videos claro los videos de la institución infantil de cómo te tenías que poner debajo qué tenías que hacer en caso justamente esa hora entonces que él tiene un tic ¿no? y como que a cierta hora le entra así como la ansiedad porque el punto era sobre todo sobre todo en el periodo más crudo ¿no? guerra fría entonces hay que tener los 60 70 ese rango ¿sí? era en cualquier momento van a explotar la guerra ¿no? entonces tienen que hacer esto en esa misma época se construye un montón de bunques bunques domésticos las casas sobre todo en el sur de Estados Unidos tenían refugios antiatómicos entonces hay toda una cultura del resguardo frente a ataque atómico que lo vieron los norteamericanos de esa generación y obviamente toda una cultura del miedo toda una cultura de de la de la ¿cómo se diría? de la distancia hacia la otredad que es muy interesante porque en términos de Trump en el fondo eso no ha no ha terminado siendo construido toda una imagen de la otredad que viene desde los años 50 que en términos históricos es sumamente interesante y se refleja en todo un mundo de espacialidad ¿no? y ahora tan completo como construcción de refugios antiatómicos como también cómo se maneja teóricamente el discurso del espacio el discurso norteamericano del espacio de la espacialidad es muy interesante porque siempre entrelinas un discurso bélico siempre lo hay entonces ese tipo de sutilezas para mí me resultan muy interesantes porque son sutilezas que tienen expresión en el mundo emocional o sea tú aparentemente lees un texto de teoría de la arquitectura de por ejemplo de Shapiro en los años 60-70 que era un comunista norteamericano dirigido en tu alma que en un periodo pre pre digamos macartiano donde la defensa donde el tema de la época de los años 30 sobre la arquitectura y la sociedad en pleno momento de efervescencia comunista y todo esto significa que los arquitectos en el mundo de la arquitectura consideran que puede una revolución solo con arquitectura que no hay necesidad de matanzas de infel ni guerras ni nada sino que la arquitectura cambia mentes y cuerpos y que puede revolucionar puede dar el giro o sea toda una apuesta de una generación en donde el tema de la construcción del espacio es la construcción de un nuevo ser humano o sea se diseñan nuevos seres humanos a través de la espacialidad y así se puede revolucionar sin necesidad de una experiencia como la soviética con digamos con 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 la violencia de eso Shapiro dice que eso es imposible que el problema es un historiador del arte que el problema de los arquitectos es que creen que solo con la espacialidad se construye un ser humano cuando que la democracia socialista implica que tiene que haber cambios en el poder pero entonces empieza todo un tema de cómo arquitectura y poder están espacialidad y poder están vinculados y entre medio en las entre líneas hay todo un discurso fundamental que dice lo que debemos quitar en el mundo de la espacialidad son las emociones y eso es sumamente interesante y tiene un sentido que se va a ver después en la guerra fría durante la guerra fría hay todo un concepto que se llama la racionalidad de la guerra fría y que se va a ver mucho posiblemente en el arte pero se ve claramente en el mundo de la espacialidad imagínense en ese contexto que me tengo amigo uno de los temas fundamentales de la política estratégica norteamericana tiene que ver con la capacidad de reacción ante un ataque bélico que se inmediata una capacidad que va más allá de lo que un humano puede hacer es la época no sé si ustedes habrán venido en esta película de Peter Sellers ¿no? de que hay un ataque atómico ¿no? y entonces ¿cómo diablos se responde rápido? porque el punto es que si te van a atacar y los misiles desde Cuba te están apuntando pues ves así y no tienes así y ya se hizo tarde entonces ¿cómo se empieza a articular realmente todo el mundo de la ciencia computacional de la robótica para poder estratégicamente armar un sistema meta-humano que responda a un ataque nuclear o sea un humano no puede responder rápidamente ¿de qué manera hacemos que en microsegundos de no sé qué los shields estos de no sé qué las vallas o los misiles contra ataques o sea a través de la robótica entonces cuando empieza este boom de dos cosas en el mundo norteamericano por un lado la psicología todo este tema de la psicología y los estudios sobre condición humana empieza muy fuerte en los años 50, 60 pero luego todo el tema de las computadoras todo el tema de inteligencia artificial y lo interesante es que se crea una especie de discurso hiper nacionalista matemático que permea en gran medida en el mundo del arte pero sobre todo en el mundo de la arquitectura en donde el tema no solo ya es generar espacios programados para sino que tienen que ser matemáticamente programados eficientes ¿sí? no es un tema de sensibilidad ni de la sensibilidad humana no, no, no se traslada esta especie de conocimiento de inteligencia artificial computación matemáticas etcétera para articular la espacialidad más eficiente para el hombre y mujer de la guerra fría en espacios de contienda médica nuclear ¿sí? o sea es todo un tema el asunto es que ya se nos olvida décadas después que esto ocurrió y toda esa información todo ese mundo teórico norteamericano es el que los mexicanos en América Latina lo toman como teoría de la arquitectura y construyen estas cosas esto no está los tres o sea esto de acá fue uno de los primeros este en los años 50 uno de los primeros ejemplos a nivel humano de lo que se le llamaría funcionalismo ¿verdad? que les encantan esas cosas pero realmente esto está fundamentado en la matemática en la eficiencia que en la ignorancia por eso les digo que mi pobre disciplina suele ser un ignorante ya en la ignorancia se pone como un tema estético o como un tema en un momento dado ligado con lo que en su momento es la programación funcionalista pero toda esa información proviene del MIT proviene de Colombia proviene de todos estos mundos que están trabajando en un mundo norteamericano de la guerra fría o sea no es gratuito que el MIT hoy en día uno de los lugares más interesantes para trabajar espacialidad a su vez por ejemplo en la clara de Vietnam fue el lugar donde también se generaron las armas bélicas ¿no? más nuevas para el mundo de la guerra de Vietnam no es casual que la investigación espacial se ve en estos lugares entonces es muy interesante como nuevamente estos circuitos de información se trasladan al mundo latinoamericano en América se transforma en una especie de cosa medio estética ¿sí? pero que ahí es donde se tiene que empezar a ver también todo un discurso sobre una historia de las emociones que es la construcción de este cuerpo-mente latinoamericana ¿sí? espacialidad latinoamericana proveniente de núcleos de poder que están trabajando a final de cuentas temáticas en la espacialidad de guerra fría y de qué hacer en su territorio y en su imperio ¿sí? o sea grosso modo eso es lo que a mí me interesa y entonces empecé a trabajar en una serie de cosas pero voy a otro a otro a otro a otro punto que por ejemplo nada que ver con esto de alguna manera ya voy a acabar otra manera que se puede usar en la espacialidad no solo la historia de las emociones actualmente con mi equipo estamos trabajando algo bonito que es la geopolítica de la arquitectura y la construcción de comunidades emocionales esto no tiene un sesgo histórico pero por supuesto que puede tenerlo la manera en que nos interesa es hay un fenómeno por ejemplo que es hacia esas que en el mundo de Colombia lo ha lo ha lo ha articulado bastante bien es lo siguiente en el mundo en el mundo de la globalización en el mundo neoliberal en el mundo de estas grandes altas finanzas el planeta se ha territorializado o sea el poder económico y el poder político obviamente no es del Estado-Nación sino este mundo de las altas altas finanzas que son mucho más altas que los bancos son realmente otros grupos son por ejemplo vamos a Chile son las no sé las mineras canadienses que llegan a territorios de Chile devastan territorios sacan llegan con su equipo sus máquinas sus chivas expulsan a la población sacan el mineral y cuando dieron esto dejan y dejaron ahí un desastre ¿no? pero eso va ocurriendo en muchas cosas con China con esto China en África China no sé qué o sea cómo se fue como monopolio realmente del planeta el tema de la territorialidad y aquí hay una cosa muy interesante porque hay una situación que estamos viendo de este gran monopolio que es el mundo de la arquitectura el mundo de las inmobiliarias y todo eso imagínense que es realmente como monopolio no sé si ustedes han visto cuando van por el segundo piso en general en la ciudad que hay edificios muy grandes vacíos 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 que los hicieron hace no sé cuánto y no hay nadie ¿no? es que no tiene que haber nadie no son edificios para rentar esto pertenece a un circuito de estas altas finanzas en donde los edificios son assets y te les explico cómo hay una compañía la más gran compañía del mundo que construye los más los más mayores o sea el mayor número de metros cuadrados en el mundo ¿no? que además mis colegas tampoco lo conocían porque en el mundo de arquitectura se conoce al personaje ¿no? es agiográfico ¿no? el bendito consuebra pero los que verdaderamente construyen no son personajes son unas enormes empresas complejísimas muy interesantes de estudiar una de ellas se llama Gensler Gensler es una empresa que lleva 60 años complejísima o sea hace de todo pero Gensler se territorializa en todo el planeta por ejemplo se los voy a poner de tal manera puede tener una oficina en Costa Rica ¿sí? los chicos costarricenses arquitectos que sean graduados se meten a estas oficinas que tienen una especie de educación tech o sea tú te especializas en una cosita chiquita pero es un gran equipo y es donde se trabajan estas nuevas cosas de los workplace es decir esto ya es anacrónico nadie toma clases así sino que tiene que ser una atmósfera emocional alguien un diseño de experiencia ¿no? o sea la clase de educación aquí tiene que ser te mueves en el jardín sales brincas uno se acuesta otro no sé qué es ideas aprendes entonces los chicos que diseñan este tipo de cosas en Costa Rica se meten a trabajar en las oficinas Gensler son súper 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 especializados pero no solo en arquitectura hay gente que está en jurídico de cómo todo el tema jurídico para construir otro lado o sea es enorme pero ellos no hacen nada para Costa Rica en Costa Rica se diseña todo para Shanghai ¿no? en México las oficinas quieren estar en reforma no diseñan nada para México diseñan a otros lados pero esta compañía tiene muchas cosas su fuerte son dos a nivel espacial es un gestor financiero pero su fuerte a nivel espacial son dos los retails que son estas son Starbucks son estas tiendas que hay en un sistema económico junto y son los centros financieros Starbucks todos los Starbucks que ustedes vean los que no se meten ni se dejan de meter aquí y en China todos están diseñados por Gensley todos ¿no? la idea de Starbucks no es hacer arquitectura se llama diseño de experiencia para el diseño de experiencia esta compañía tiene un departamento que estudia las emociones ¿ok? hay especialistas de arquitectura cognitiva psicología y cualquiera de nosotros que queramos que nos intervamos bienvenidos ¿no? es toda la de las emociones lo que sea ¿no? y es un departamento de 15 días entonces el asunto es el diseño de experiencia el diseño de experiencia significa que tú te metes a Starbucks y no te vas a tomar café es entras al mundo porque por Dios si quieres tomar bien un buen café no compras un Starbucks no pagas 50 pesos por eso y sin embargo si se hace entonces a raíz de eso empezamos a buscar a nivel planetario los Starbucks y es fascinante porque hicimos una geopolítica en donde vemos en el planeta cómo se van haciendo y deshaciendo los Starbucks y los indeterza y todos esos que también están en eso y la idea es cómo va generando nuevas comodidades emocionales un caso concreto en Costa Rica de repente ya no se ya no se ya no se vende las edificaciones y los espacios como tales así la típica foto del edificio no se vende fotos de gente feliz ¿no? de gente haciendo el jogging de gente no sé cuánto nunca aparece un espacio y sin embargo la venta es el espacio entonces es muy interesante cómo esto se va dando esa es una cosa de las que hago pero ahorita les quiero mostrar en concreto una pregunta que yo me hago sobre esto y la pregunta es la siguiente y ya con esto acabo la pregunta que me hago es la siguiente con todo lo que les he dicho me da la vuelta una y otra y otra cosa les he hablado de arquitectura les he hablado de espacio y les he hablado de humanos y de animales y de perros y de cosas pero y esto y esto va a ser algo que me va a gustar mucho platicar contigo porque tiene mucho que ver con la imagen pero no solo es la imagen más o menos la imagen se está volviendo una o sea la imagen está presentando una realidad y es que en la imagen arquitectónica sea esta para una revista de ventas para una no sé para lo que quieran para un libro sobre historia de arquitectura para cualquier cosa que tenga que ver con la espacialidad no hay humanos desde hace 60 años no hay humanos o sea de hecho hay una disciplina completa que es la fotografía arquitectónica y no hay humanos esto no ocurría antes o sea te ponen el edificio te ponen el espacio ¿no? el interior el exterior en la calle ponen los humanos pero no solo eso sino que de repente está empezando a pasar esto si empezó el chancelero mucho cargillero lo que la gente puede leer entonces este está pasando eso ahora resulta que no solo no hay humanos sino que las edificaciones ojo que digo edificaciones para no meterlos en arquitectura las edificaciones presentan expresiones emocionales esto puede ser un poético ¿no? pues sí el fotógrafo que ve y entonces el edificio le sonríe pero es que esto no es una no es una cosa única en el discurso hay una constante ¿sí? o sea la edificación de espacialidad tiene una emocionalidad o sea no es animismo sino hay una constante de un antropomorfismo pero negando que hay humanos o sea esto está muy ligado con la inteligencia artificial cuando yo me meto a estudiar lo arquitectónico a partir de teoría que está completamente ligado también con el concepto de inteligencia artificial entro entro en un plano que empieza a ser conocido el problema de inteligencia artificial es un objeto tecnológico cuyo problema mayor no es el pensamiento racional más o menos no es el pensamiento racional porque ese se matematiza cuando se considera que la lógica racional cumple una programática matemática que puede ser es el tema emocional eso desde la de siempre toda la vida ¿no? ¿cómo descubres o la prueba de Turing ¿no? ¿cómo descubres que con el que estás hablando es un robot o no? o sea la idea la idea más fácil es que no puedes descubrirla hay una película fantástica y no traigo imágenes porque estoy trabajando en esa película pero vejen no hayas mucho Ex Máquina que es una película absolutamente no es de las mejores pero es muy buena porque es la prueba de Turing a un cuate totalmente metido en el mundo de la tecnología por internet le dicen que ha ganado un premio de esta oficina que es pasar con el personaje que es el jefe de todos ellos que es una es una especie de macro compañía que en el fondo lo que es es un gran programa va a pasar unos días con él entonces la prueba que tiene que pasar con esa persona es que le va a mostrar a un robot pero él tiene que descubrir si el robot o no entonces es el juego hay un momento no les voy a decir la película es muy interesante veanla yo la visto como seis veces porque le saco y le saco hay un momento en que el chavo está a dudar si él es humano o no depende de que cortarse para decir si es un humano porque incluso luego también puede salir a la película entonces sabe realmente porque ya es un nivel muy superior muy superior de modelo muy sutil no les voy a decir porque filosóficamente es fantástica esa película me llama la atención por lo siguiente esa película además yo tengo por un lado el tema y en términos de imagen los espacios arquitectónicos se muestran sin humanos pero discursivamente se habla de los objetos arquitectónicos con emociones pero luego se hace una película en donde el setting es una casa hiper hiper técnica hiper técnica o sea de inteligencia artificial y se vuelve a repetir que se desfaza el mundo espacial para quedarse en los dos personajes o sea la robot se lucre de la casa porque es robot o sea es así y suma energía pero se olvida toda la capacidad de esa casa para volverse un actor un actor reno ¿no? vuelve a ser o sea es muy tradicional al mismo tiempo es muy hiper perfección entonces ¿qué está ocurriendo con nuestra capacidad de percibir el espacio? una capacidad que no la tiene el mundo asiático el mundo asiático si considera el espacio actor entonces cuando yo leo esto desde esta que dice que le sonrió el edificio hasta esta que es muy tradicional esto es del siglo XVIII que está durida con el rollo de arquitectura antropomórfica empiezo a a cuestionarme cosas así ¿no? estas son la cámara que construye ¿no? los edificios crean por sí mismos entonces digo bueno si hay una digo sí si hay una tradición de hablar del edificio objeto ¿no? sí o sea este es una dibujos de los años bueno sí o sea eso no es novedad ¿por qué es algo que estoy estudiando? me interesa porque en occidente o sea desde desde todo el siglo XX quitan a los humanos pero no es usual esta es una esta es una imagen fotográfica también una revista o sea sé que en estas imágenes tengo que entender muy bien cuáles son de promoción cuáles son de arte cuáles otros porque son distintos está focalizado para el distinto público sin embargo hay una constante esta también es de una revista pero es una revista de los años 30 ¿sí? en donde sí tiene una razón de ser o sea hay un todo hay humanos hay actancias humanos y inhumanos humanos y inhumanos está generando no se atreverían a decir que las emociones son de las edificaciones sino que es hay en toda la teoría de la percepción del espacio no sé qué que es al final de cuentas donde se se articula el tema de la construcción cultural de las emociones pero luego tenemos esto actualmente esto vamos ustedes saben cualquier cosa de arquitectura y a la N esto es o sea ser humanos ¿no? o sea solo espacios no no solo es espacialidad de hecho los humanos como hoy en día se hace todo con computadora son escalas o sea tú puedes tú puedes hacer una edificación para Botsuana y te van a salir gente blanca ¿no? no tienes que utilizar se está tanto descontextualizado no tiene ningún sentido se ponen así o sea esto es el abstracto de niños jugando ¿no? o sea son dibujitos no son humanos de verdad son esto usado acá ¿no? que caminen ¿se acuerdan de la interrelación? pero esto son dibujos que se hacen para lo que se llama arquitectura afectiva ¿no? entonces uno empieza a decir a ver claro aquí estamos poniendo pobre Occidente aquí está ocurriendo algo muy raro yo lo conecto mucho con el tema de lo que les digo de la guerra fría la robótica el hacer el objeto el objeto animal el objeto que siente el objeto todo este rollo loco que estamos empezando o sea que haya un iPhone que te ve la sonrisa y no sé qué y ya es así aquí hay algo raro ¿no? algo está pasando con el tema de la tecnología pero luego esto es una de los años 50 estamos aquí de hecho es justamente la facultad de ustedes ¿no? bueno hace siglos que no se fotografía la UNAM así digo cuando hay porros hay problemas pero eso ya les toca a los periodistas ¿no? cuando dicen ah gente pero cuando se habla de espacialidad aquí tiene un sentido ¿no? este de verdad cómo ha cambiado y es el vacío de la viva literal está frente a las cifras frente a las cifras en esta medicina todo de atrás o sea esto era el común en los años 50 cuando se vendió este lugar se vendió a la ciudad ¿no? a la espada y etc eso no se vuelve a fotografiar nunca más hasta ahí se quedó y ahora fotografiamos así está su espacio lo que todo el mundo se llama arquitectura pero mira nomás ¿dónde están los humanos? o sea ¿no? y el logo de esta imagen es es el espacio de la felicidad porque esto es todo un conjunto de fotografías sobre sobre sensibilidad emocional esa cosa de cómo se acelicen y etc o sea que hay una cosa súper interesante que a mí me que es el desvanecimiento del cuerpo humano el desvanecimiento de lo humano en un discurso de 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 las emociones ¿no? pero un discurso que no es inocuo no no lo hace sino un rollo visual esto de aquí es lo que yo les platicaba esto es de Costa Rica todo esto esto es urbanismo o es una revista de urbanismo todos estos están hablando de temas de urbanismo de espacialidad humana o sea todo esto está de alguna manera siendo información publicitaria de nuevos conjuntos habitacionales ¿ustedes van algún tipo de edificación? nada es totalmente un discurso de sé feliz sé cool sé acá ¿no? o sea la felicidad de lo máximo ¿no? voy a comer gastronomía todo esto o sea todo esto es un discurso completamente de emociones pero nada de esto está hablando de que te compres ropa ni que seas feliz está hablando de que vete a vivir en este lugar porque sin hacer o sea esta es la esta es la pantalla de donde está la edificación dicen ¿qué es con cargo entre acá? es esto por supuesto esto va más allá de nuestros típicos digamos que carteleras de Bellavista ¿no? en no sé allá por Chalco ¿no? donde ponen a la familia feliz con el edificio atrás eso es muy sesentero ¿no? de hecho hay colegas históricas que trabajan trabajan eso ¿no? la imagen publicitaria de la ciudad ideal y esas cosas pero ahorita ni siquiera no tienen a la familia ni siquiera hay espacio primero son gente joven súper joven ¿no? son realmente familias son gente cool ¿no? viviendo una 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 vertiginosa felicidad ¿no? este un día así muy bajo ¿no? este la eh entonces a mí me quise interesar esto en concreto este este movimiento chiquitito es un proyecto muy filosófico este último que estoy mostrando ¿qué es eso? el desvanecimiento el desvanecimiento del cuerpo mente humano ¿no? de este tipo de ilustraciones y cómo se va incrementando esta cosa del mundo emocional y mi argumento es que tiene que ver con todo el tema de inteligencia artificial eso es y los tienen en términos históricos ligados con un dispositivo producto de la grama fría ¿no? eso es como esa es la manera que yo me aproximo a la historia de las emociones a partir de la espacialidad y no utilizo el mundo del espacio como que sea el edificio sino que utilizo un montón de referencias como actor como actor bueno pues eso es lo que hago eso ha sido mi experiencia desde venir del mundo de los urbanistas y de la arquitectura cuando me toco con el con pues esta nueva nueva mirada un nuevo punto analítico del mundo no solo de la historia sino de otras disciplinas y este y bueno es un proyecto un laboratorio que estaba trabajando y pues eso me dedicaré no sé espero que un buen rato gracias muchas gracias aplausos aplausos aplausos